Toda una familia quedó internada tras una explosión registrada días atrás en un taller de soldaduras en la ciudad de Capiatá. Nosotros actualizamos ya los reportes médicos que dan desde el Hospital del Quemado. Las tres personas que se vieron gravemente afectadas tras la explosión que se originó en un taller de Capiatá siguen en terapia intensiva en el Hospital del Quemado, según reportó la doctora Daisy Grau. La mujer tiene una superficie corporal afectada de 30-35%, el varón cerca de los 40% y el chiquito, el niño, con afectación del 45%. Son quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado. Los pacientes adultos siguen en respirador, siguen en terapia intensiva, con un estado delicado de salud. Todo el equipo multidisciplinario se encuentra trabajando en forma intensiva con estos pacientes. En relación al chiquito que tuvo afectación de una superficie corporal mayor de quemadura, pero menos afectación respiratoria, está con una evolución favorable, todavía en terapia con parámetros ventilatorios bajos, pero en respirador, y trabajando en el tema de las heridas, que se están haciendo curaciones, y cuando requiera, va a tener alguna intervención quirúrgica en el transcurso de su evolución. Los familiares de los afectados agradecieron enormemente el trabajo de los médicos especialistas que están atendiendo a los pacientes, pero lamentaron la inseguridad reinante en inmediaciones del Hospital del Quemado. Contaron que temen ser asaltados y despojados de los únicos recursos que tienen de momento para cubrir los medicamentos necesarios que piden desde el centro asistencial. Y nosotros estamos dando mucho dinero, ¿verdad?, por todas las donaciones, las recogaciones, ¿verdad? Y normalmente acá nueve cuadras son las farmacias más cercanas que hay, y tenemos que movernos sí o sí con un vehículo por cualquier tipo de emergencia de madrugada y irnos a la farmacia, ¿verdad? Y el albergue está acá cuatro cuadras, tipo que no hay seguridad. Acá una cuadra tiene acá la comisaría, no ven. A partir de las diez y media no hay policías que están acá patrullando. Es un pueblo sin nadie acá, los chespiritos arrían, bajean. Vos acá esperando si hay alguna noticia de tu paciente, ¿verdad? ¿Cualquier cosa te puede pasar entonces? Cualquier cosa, vos estás acá descubierto. Muy difícil, pues, ¿verdad?, yo digo, ¿verdad?, teniendo ya la terapia intensiva, ¿verdad?, personas que están luchando por su vida, ¿verdad?, y nosotros tenemos que ser mandados allá a cinco cuadras, ¿verdad?, para, a la noche, ¿verdad?, y de ahí que yo te tenía que comunicar y vos te quedas ni a pie. El albergue está a cinco cuadras. Sí, a cinco cuadras. Y acá te quedas a seis, siete cuadras, frente a la pista militar para comprar los medicamentos. Y es peor a la vez. Y con la inseguridad del país, ¿verdad?, teniendo a esa gente ahí a la orilla del río. Ustedes tienen su platita entonces y tienen miedo de que se les robe. Claro que sí, que acabo porque mis vanitas van a sacar el hígado, el riñón, cualquier cosa. No, 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 no.